Tal y como adelantamos, el presidente Abinader juramentó este martes el grupo de trabajo para la transformación de la Policía Nacional. Ese equipo ha sido creado en momentos en que amplios sectores reclaman una profilaxis de la institución del orden. Conectamos con Wilkin de la Cruz en vivo desde el Palacio Nacional y nos tiene más detalles. Adelante, Wilkin. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Al dejar juramentada esta Comisión para la Reforma y Modernización de la Policía Nacional, el presidente de la República, Luisa Abinader, afirmó que esa necesidad se ha convertido en urgencia y esa urgencia en trabajo y determinación de su gobierno para solucionarnos. El jefe de Estado dijo que el grupo de trabajo que hoy juramenta tiene la misión de hacer un análisis de la estructura de la policía, producir las recomendaciones de rigor para hacer una verdadera depuración de ese cuerpo y proponer todas las soluciones dentro del marco legal e institucional que estime conveniente para la absoluta e inmediata transformación del cuerpo policial. El jefe de Estado dijo que quiere una mirada más amplia posible para que nada se quede al margen o sea excluido del análisis. Esta comisión es presidida por Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Además, la integran el empresario Pedro Brache, Monseñor Francisco Osoria, Celso Juan Marrancini, la historiadora Muquien Zambén, José María Mercedes, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos y otras personalidades, entre ellos el médico psiquiatra Héctor Guerrero Heredia. Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario. Los últimos acontecimientos que hemos vivido con el tiroteo de dos jóvenes dominicanos en Villa Altagracia han hecho que esta realidad que ya conocíamos se acelere. La necesidad se ha convertido en urgencia y esa urgencia y trabajo y determinación de este gobierno para solucionarlo. El grupo de trabajo que hoy hemos fundamentado tiene la misión de hacer un análisis de la estructura policial, producir las recomendaciones de vigor para una verdadera depuración del cuerpo y proponer todas las soluciones dentro del marco legal e institucional que estime más conveniente para la absoluta e inmediata transformación de este cuerpo policial. El presidente Luis Abinader además afirmó que desde el gobierno no se escatimarán los esfuerzos económicos o de otra índole para que esta comisión pueda hacer su labor. Esta noche a las 10 en la emisión estelar de Noticias S&N tendremos detalles de cómo funcionará esta comisión. Regresamos al estudio.